Ahora vamos a enlazarnos hasta la aduana de El Florido, Copán, en donde se encuentra nuestro compañero de Azteca Huate, Alejandro Castillo, quien además nos actualiza de la situación en ese sector fronterizo. ¿Qué se maneja de que los hondureños ya emprendieron un éxodo rumbo a Estados Unidos y no han podido continuar y ya están retornando a territorio nacional? Veamos mayores detalles. Alejandro, buenas noches. Ariel, muy buenas noches. Es un placer saludarte. Información que se genera desde el paso fronterizo del Florido, entre Guatemala y Honduras. Y es que los hondureños que participaron en la caravana de migrantes y que salieron de su tierra ya están regresando nuevamente. Luego que las fuerzas de seguridad de Guatemala los dispersaran, en este caso la Policía Nacional Civil y también el Ejército Nacional. Vamos a conversar con alguna de las personas, pues que nos dé a conocer su sentir y qué es lo que van a hacer ellos de ahora en adelante, luego de que sus sueños quedaron frustrados al no poder continuar con esta travesía. Caballero, muy buenas noches. Si usted nos puede dar a conocer, pues cuál es su sentir al ver de que no pudieron llegar al destino final y que fueron regresados por las autoridades guatemaltecas. No, pues lastimosamente desgarrados, verdad, porque fue un esfuerzo muy duro de varios días intentando cruzar la travesía hacia Guatemala. Lamentablemente es un hecho que no se pudo lograr, pero... ¿Y ahora qué van a hacer? Pues tenemos que ir a nuestros hogares, va a ver nuestra familia, más que todo, porque ellos están esperándolos con ansia, más que todo. Y siempre con el ánimo, con la fuerza de que un día lograremos el sueño americano. Si se convoca una nueva caravana, ¿usted estaría participando? Estaría dispuesto al 100%, sí, estaría dispuesto porque la verdad en este país la situación está muy tremenda, está muy dura. No tenemos apoyo de parte del presidente, está terrible la situación, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Su nombre y de qué departamento es usted? Yo soy, mi nombre es Darwin Núñez, soy del departamento de Colón, en Rio, Colón. Bueno, muchísimas gracias a Darwin, ya escucharon ustedes. Pues esta persona está dispuesta a participar en una nueva caravana si se llega a convocar. Ven cómo ya las largas filas de hondureños están retornando en este paso fronterizo de El Florido. Ellos están llenando los datos respectivos en migración, ellos están registrando su ingreso y dando los datos personales. Vamos a platicar con otra de las personas también para que nos dé a conocer el sentir que ellos tienen al no llegar a la tierra que se habían propuesto. Caballero, muy buenas noches, si nos puede contar pues cómo le fue en este día. Triste otra. Lamenta la situación en Guatemala. Triste otra, vale. Bueno, ellos no quieren hablar, se siente la frustración de ellos, quienes intentaron transitar por territorio nacional. Únicamente se lograron adentrar a tierras guatemaltecas por 40 kilómetros. Allí lo esperaba un dispositivo de seguridad conformado por la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Hubo tres enfrentamientos, uno el pasado viernes, otro el sábado y ayer domingo en horas de la mañana, donde algunos hondureños resultaron lesionados luego que fueran golpeados con algunas macanas que portaban los soldados. Esto cuando ellos intentaban continuar con esta travesía para llegar a Estados Unidos. Ariel, esto es lo que trasciende desde el paso fronterizo de El Florido. Yo regreso contigo al set principal. Gracias.